Bueno, una vez más estamos en una nueva Semana del Emprendedor, en realidad esta vez en función de algún señalamiento que nos hicieron las chicas y que hemos tomado, porque nos parece sumamente oportuno, ya no es más Semana del Emprendedor, sino que es la Semana del Emprendedorismo, ya que no es ni varón ni uno solo. Como siempre, como esta cuarta edición, recuperando un poco la tradición de las anteriores, hemos podido convocar a una enorme cantidad, más de 100 nuevamente, de organizaciones, institutos del conocimiento, asociaciones de la sociedad civil, en fin, a dar lugar a una agenda de armado totalmente colaborativo, que en esta oportunidad ya cuenta más de 120 actividades y que probablemente se incorpore, como siempre ocurre, alguna más. Es un evento que realmente nos llena de entusiasmo, como siempre planteamos, si bien la municipalidad en este caso está participando a partir del trabajo que lleva adelante en materia de emprendedorismo de la Secretaría de Producción, la Secretaría de Economía Social, la Dirección de Empleo, la Secretaría de Cultura. Es un evento que trasciende por mucho lo que es el trabajo de la municipalidad, también se incorpora el Estado Provincial a partir de la labor del Ministerio de Producción y de Ciencias de Tecnología e Innovación Productiva, pero en este caso, como decimos siempre, los estados, tanto municipal como provincial, participan en pie de igualdad de este gran ecosistema, sumamente activo. Es una actividad que crece de año a año, hoy ya cuenta con más de 100 instituciones, 100 actividades, es una actividad muy colaborativa, que se basa en una red constituida por organizaciones públicas, privadas, que entre todas nos ponemos en colaboración y construimos esta semana, que es una de las más importantes del país. Hay actividades de capacitación, actividades que son brindadas por universidades, actividades que tienen un perfil más práctico, si se quiere, actividades que se dan en los centros municipales de distrito, o sea, en fin, una gran cantidad de actividades. Van a estar todas disponibles en la página web del municipio, en rosario.gov.ar, donde pueden verse todas las fechas y desde ahí invitamos a todos a participar, porque en este momento de coyuntura, en este momento complejo, seguimos pensando que encontrar espacios para estar juntos, espacios para trabajar juntos, sigue siendo siempre la mejor alternativa. La Secretaría de Economía Social haciendo nuestro aporte para esta semana del emprendedorismo en la ciudad de Rosario, con la expectativa de, bueno, un momento difícil económico, acompañar a los emprendedores sociales, a aquellos emprendedores que emprenden de sus barrios, con las actividades. Nosotros hoy en Rosario tenemos 10 centros para emprendedores, donde se puede capacitar y producir gratuitamente, así que los invitamos a que se sumen al programa Rosario Emprende, aquel que quiera emprender, que quiera fortalecer su emprendimiento, sepa que cuenta con un equipo en la Municipalidad de Rosario, en los centros municipales de distrito, del programa Rosario Emprende. Es un programa de cabinete social para acompañar y fortalecer los emprendimientos, y a través de toda la red de comercialización, de ferias, de mercados, para acompañar esto, y creemos que esa hace a una potencia en la ciudad de Rosario, como una gran capital de emprendedorismo en la Argentina. La provincia de Santa Fe se suma y aporta desde ya en la coordinación y en la organización de actividades propias, tanto desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en nuestro caso, como Ministerio de Producción, acciones que tienen que ver con programas que se desarrollaron durante el año y tienen sus corolarios en esta semana del emprendedorismo, y por supuesto, actividades específicamente diseñadas para esta semana y para este acontecimiento, así que creo que la ciudad de Rosario va a ser la cabecera de esta semana del emprendedorismo. Yo, una vez más, comparto con mis colegas de la Municipalidad, se destaca a nivel nacional, creo que es por densidad de actividades, por calidad de expositores y de participantes, y además por el número de instituciones que suman a esto, no solamente el sector público, sino desde instituciones de la sociedad civil. Por lo tanto, no tengo duda que la cantidad y calidad de proyectos y emprendimientos que Rosario está reuniendo y está exhibiendo en esta semana la ponen a la vanguardia en el plano nacional y, por supuesto, como una referencia también en el contexto latinoamericano. La agenda se va componiendo, digamos, a partir de una serie de reuniones que sostenemos periódicamente los integrantes del ecosistema, ahí apelando a algunos documentos colaborativos que tenemos colgados. Tenemos un grupo de WhatsApp también muy activo en el que nos encontramos todos y con unas reuniones presenciales que venimos desarrollando hace un par de meses. Todas las organizaciones fueron acordando no solamente las fechas de las distintas actividades, también la forma de asociarse para estas. Están participando los coworking de la ciudad, muchas instituciones que ponen a disposición sus espacios físicos, naturalmente que se suman a los que dispone la Municipalidad, que también están ahí. Desde la Municipalidad nos sentimos parte de la red, más que un centro de ella. Nos interesa promover los espacios, abrir, un poco hacer el rol de coordinadores, pero insisto, no con una política central. Esto es una red colaborativa de instituciones y ese es justamente el la potencia que tiene, la diversidad y el espíritu de colaborar. Nosotros creemos que la política de acompañamiento a los emprendimientos es una política que debe ser universal y que el poder emprender tiene que ser para todos los tipos de emprendedores. Así que acompañamos con herramientas que sean comunes, entendiendo las especificidades que tiene cada emprendimiento, desde aquel que produce alimentos en su casa, aquel que produce un desarrollo software. Creemos que hay que acompañarlo pensando en que el desarrollo lo hace cooperativamente, muchas veces creando redes y fortaleciendo las redes que ya existen. Los diferenciales que más se destacan de esta actividad es la forma en que cooperan las organizaciones, la forma en la que se asocian con los contenidos, con los lugares, con los públicos. Siempre lo planteamos, ¿no? Es el emprendedurismo muchas veces asociado al individualismo, a la opción personal, al salvarse solo y cuando uno se acerca a este tipo de eventos se da cuenta de la cantidad de asociativismo, de solidaridad que se genera en torno al desarrollo emprendedor. ¡Gracias!